El desminado en algunos sitios requiere seguridad, eso lo hemos hablado con varias de las ONGs que prestan ese maravilloso servicio del desminado humanitario, algunas han considerado que no se requiere esa seguridad, volvimos a ofrecerle a Halo Trust hoy, me informó el general Mejía, otra vez seguridad para que puedan hacer sus labores tranquilamente, pero nosotros como fuerza pública no hemos suspendido el desminado, se mantendrá el desminado en todas las zonas donde estamos, incluido el meta. De otro lado, es tan importante esto del desminado que hoy se presentó en la vereda La Paz, del municipio de Calamarra, 50 kilómetros de la cabecera municipal, la explosión de una mina antiguamente plantada ahí, no es nueva, y vamos a tener que amputar la mano a un sargento por cuenta de esa explosión de minas. Eso quiere decir que la labor de desminado tiene que mantenerse con todo entusiasmo, con todo cuidado, por supuesto, en el caso de la fuerza pública con toda la seguridad y esperamos que en el caso de las ONGs también. ¿En el caso del meta quiénes estarían detrás de eso? ¿Disidentes? Es muy probable que sean grupos armados organizados disidenciales. ¿Pero es decir, se les va a brindar seguridad para que reanuden las labores en el meta? Ese es el ofrecimiento que ya hizo el general Mejía a nombre de las fuerzas y del gobierno. Por otra parte, ministro, en Arauca tres personas murieron al parecer manipulando un artefacto exclusivo, se dice que dos de ellos eran disidentes de las FARC, pero que el tercero era el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda, pues donde ocurrió este hecho, Vereda La Paz también. Sí, así es. Tenemos dos personas que pertenecen a grupos residuales, presuntamente. Estamos terminando esa investigación, pero es también la línea más importante de investigación, que sean de los grados residuales. Y una persona que no sabemos cuál es la causa, si estaba accidentalmente pasando por allí o qué. Eso está investigando la fiscalía junto con nuestra policía. Pero efectivamente estaban manipulando un aparato explosivo, quien sabe con qué fines, probablemente delictivos. Ministro, ¿comparte usted la idea de que se deben reglamentar las protestas sociales en el país? No, esa es una pregunta que hay que hacerle al nuevo ministro de Defensa. Él decía que había que reglamentarlas, ministro. Es bueno preguntarle a él. ¿Ustedes saben cuál es la opinión de este gobierno sobre la protesta social? Sí, hemos entregado otros dos para un total de 12. Eso significa que va a tener más movilidad la comunidad sobre estas autopistas maravillosas que son nuestros ríos, y con una inversión cercana a los 4 mil millones de pesos del Ministerio de Defensa. Yo le quería preguntar, Diosdado Cabello, respecto al tema de Venezuela, afirmó que iban a hacer un despliegue militar en las fronteras con Colombia. ¿Usted qué opina? Pues ellos afirman que lo han hecho en defensa propia. ¿Usted qué opina al respecto? Estamos muy atentos, pero realmente no es así el primer motivo de mis preocupaciones. Ministro, mañana el último desfile militar es suyo. ¿Cuál va a ser el mensaje? ¿Cuál va a ser la temática para este desfile militar? De unas fuerzas poderosas, las más poderosas de nuestra historia, eso lo van a ver los colombianos, pero de unas fuerzas también comprometidas con la consolidación de la paz. ¿Qué estamos conmemorando? De las víctimas de las fuerzas militares. Eso es algo que el país no recuerda frecuentemente, y es que tenemos 64 mil víctimas de policía y de fuerzas militares inscritas en el Registro Único de Víctimas. Eso quiere decir que hay también un gran número de familias y de miembros de nuestras fuerzas que han sufrido en carne propia el homicidio, el secuestro, la desaparición, la tortura. Esa es una reivindicación que la Fuerza Pública hace bien en poner sobre la mesa, y por ley es hoy ese día, el día anterior al grito de independencia, 19 de julio. ¿Ya pudo hablar con el doctor Botero para iniciar el empalme el lunes? Sí, señor. Empezaremos, apenas termine una reunión del nuevo gabinete con el presidente electo, arrancaremos el empalme con Guillermo Botero. Bueno, muchas gracias.